Vivimos un cambio de era. La información es uno de los bienes más preciados hoy en día. ¿Cómo interpretar los datos? El nuevo escenario digital está cambiando la sociedad a una velocidad de vértigo. Análisis inteligente de datos para la toma de decisiones acertadas. Universidad Isabel I. Tu universidad online.